La verdad es que actualmente lo que estoy pensando es que era muchísimo mejor dejar a los niños secuestrados con el calvo Os cuento porque la verdad es que vais a flipar No os voy a mentir, a mi hoy lo que me hubiera gustado es subir algún reto super divertido El típico, el último de salir del circulo que moló muchísimo El reto también de las cajas que estuvo brutal Algo divertido, pero como siempre hay liadas Primer día que están los niños sin libertad, primer día que me la lian parda Hoy Unai ha quedado con su ex novia secreta Y por casualidades de la vida, Ari le ha pillado ¿Por qué Unai se junta con su ex? Pero es que lo peor de todo es que no os vais a creer quién es Y sobre todo lo que ha dicho y hecho Ari después de descubrirlo Todo comenzó porque Abril estaba obsesionada con Unai Vale, Máximo Squad, no estoy entendiendo nada No le para de sonar el teléfono a Unai, ¿qué es esto? ¿Quieres ir a? Vamos a ver, vení, vení ¿Es esto? ¿Para qué? Es una tal Mar ¿Pero quién es? ¡Arty! ¿Qué filosa que me estoy poniendo de verdad? ¿Quién puede ser? ¿Le contesto o no? Bueno, es que tampoco sé quién es Y a lo mejor si le contesto Pues una y se van a pagar conmigo Así que... ¡A ver por qué está mi teléfono aquí! Encima está sonando Encima me tiene que llamar esta No puede ir más mal, yo a ver ¿Qué quieres? Vale, una le acaba de venir y acaba de coger el teléfono Si estoy de mal humor, ¿qué pasa? Eh... ¿Y para qué me llamas si se puede saber? Está empezando a hablar con ella Eh... ¿Tú entiendes que eres mi exnovia o no lo entiendes? Ahora que estaba de novio oficial con Ari, me tienes que llamar tú No, me tienes que llamar tú Están empezando a hablar de Ari, ¿pero qué es esto? ¿Qué dices? No voy a quedar contigo, encima siendo ex O sea, ¿estamos locos o qué? No voy a quedar contigo ni el loco ¡Qué he cambiado! Que te des cuenta que ya no he quedado con tantas chicas ¡Sólo con Ari! ¡Buah! Estoy pipando, estoy pipando ¿Qué es esto? Vale, voy a abrir un poquito más la puerta para escuchar un poquito más Que no voy a quedar contigo, que somos ex y que punto pelota ¡No! Voy a quedar contigo ¿Cómo que el ex? Vale, vale, esto no puede estar pasando Que tiene una exnovia secreta ¿Pero qué es esto? ¿Pero de qué parte el chico? ¿Qué fotos? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¡Las fotos! ¡Buah, Ari, se va a poner muy tenosa! ¡Yo también! Bueno, Ari, ¿cuándo tienes examen? ¿Cómo van las cosas? ¿La verdad? ¿Qué momento? No me mientas, ¿eh? Como suspendas alguna en verano estás castigada, Ari De momento no tengo ningún examen ¡Ningún examen! ¡Pero qué locura es esta! Yo no he conocido a mil millones de exámenes Ya, pero porque ya me salto a la época de los exámenes ¡Ah! ¡Hoy aquí la chica mayor que se ha sentado en la época de los exámenes! ¡Pues mira! ¿Y tú cómo tienes eso? Ah, Pablo ¿Y...? ¿Puedes quedar para darme las fotos? ¿Y no me las puedes mandar o algo? ¿Cómo que una ex? Tiene una ex novia secreta ¡Se lo tengo que decir a Ari urgentemente ya! Bueno, venga, vale Venga, chao Ahora me tiene que llamar este ¿Qué me tengo que quedar con ella? Porque tiene unas fotos súper importantes, tío Ahora que estaba con Ari, oficial de novios Siempre cuando comienes con Ari o con alguien, pasa algo ¡Ay! Es que siempre me pasa lo mismo A ver, voy, no voy No se vea pensarlo, tío ¡Ay! Tienes que venir con alguien A ver, que estoy hablando con ella de sus exámenes Eh, me da igual los exámenes, necesito lo que tú quieras No, 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 aquí no os vais a ir a ningún lado Estoy hablando con ella ¿Y tú ahora por qué vienes así por la cara? Eh, porque ha pasado una cosa muy grave y se tiene que enterar Ah, bueno, y yo no, yo no, yo no A mí me menosprecio, que maldita sea Yo también quiero ir a enterarme absolutamente de todas las cosas y de todo el chisme Pero es que a ti no te importa nada Ari, ¿tú quieres que yo vaya? Eh ¿En serio no queréis? Venga, chao, basta Me cago en la maldita leche, pero estas dos ¿No se llevaban mal estas dos, tío? Y ahora, como siempre, un día amigas, otro día enemigas De verdad que yo no entiendo a estas chicas Voy a seguir bebiendo Voy a espiar a Ari y a Brin No olvides coger este botón rojo Suscribiros a grabar Aquí está tan brutalmente gratis Vamos a poner a esos malditos 5 millones de suscriptores Vamos a intentar llegar a 30.000 pedazos de likes Si creéis que todo este tema viene por culpa de un año Algo que ha hecho él ¡Vamos, ánimo! ¿Pero cómo corre, John Mink? Vale, eh Valeria, fuera Fuera, Valeria, tira Adiós Siempre estáis iguales con vuestros cotidianos y vuestros chistes Sí, muy bien, adiós, chao Sí, por Dios, siempre vamos por el mismo tema, Marta ¿Qué tema a mí que me estás contando? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Qué le pasa a Abril con Ari? Por favor, dímelo Vale, vale, hay que hablar urgentemente Pobrecita materia No sé, tío, pero es que siempre igual Con los mismos temas que el Unai con la Ari No sé qué Y luego el Abril Que también está como por ahí Y yo siempre estoy en medio, Arta Bueno, yo no sé de lo que están hablando, Valeria Yo no tengo ni maldita idea de absolutamente todo este tema, ¿eh? Bueno, pues, Arta No sé qué quieres que te diga Pero es que siempre están iguales Y encima me acaban de echar de la habitación A ver, sí que es verdad Que eso está un poco bastante Porque bastante mal, Valeria Lo siento mucho Es que no, Arta Tienes que hablar con ellos Porque todo este tema ya cansa Es que yo no puedo más, tío Es que siempre igual Y siempre estoy yo en medio Ya, pero ¿qué quieres que haga, Valeria? Me sale fatal Pero es que no puedo hacer nada Yo quisiera, Arta Pero haz algo Es que de verdad yo sí Pero va, 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 va Valeria Valeria Vale, vamos A ver, la cosa es que unai está muy raro Y no sé si tú lo has notado Ay, qué sueño ¿Te has esperado unai está raro? Sí, mucho Pero si no le veo raro Pobre Valeria Pero también pobre la gente Que no se ha enseñado De que lanzamos los nuevos super top Dios mío Se está encantando Me estáis poniendo un trato De vosotras, chicas Que los torsos se están flipando Hombre, es normal Es que fijaros en esto Y es que es brutal Pedirse a vuestros padres En artamoda.com Envíos en 24 horas En la primera línea de la descripción Porque se están agotando Y ya sabéis Cómo funcionan nuestras cosas Y este es que Porque seguro que habéis hecho Un año escolar brutal Y esta es vuestra recompensa Por todo vuestro esfuerzo En los estudios Primera línea de la descripción O artamoda.com Bueno, vamos a resolver todo esto Bueno, muy bien contigo Pero luego por las espaldas No te hice Me parece que casi nada, eh Eh, Abril No intentes meter mica, eh Que te conozco Yo meter mierda Nunca Solo que Pues bueno Lo hubiese hablando con su ex Con una tal Madre ¿Qué dices, Abril? Escúchame Unai ha pegado un cambio Enorme para bien Y no me creo eso Que lo haya hecho O sea, no me lo creo Sí, que me tienes que creer Que me tienes que creer Que de verdad Que yo lo he visto Con mis propios ojos He visto que unai estaba hablando Con su ex Y lo peor de todo Es que estaban hablando de ti Abril, no me lo creo Lo siento Pero no cuela ¿Qué me parece con esto? Decírtelo Para, para, para Pues no sé Que hables con unai las cosas Porque esto no puede ser Que esté haciendo eso Y además, Ari Que he visto Que unai va a quedar con ella Para hacerse unas fotos ¿Qué dices? Sí, exacto Abril No por nada Pero Yo pensaba que tú eras mi amiga Y lo único que estás haciendo Es hablar mal de unai ¿Pero qué hablas? Yo no estoy hablando mal de unai No me creo nada Que haya hecho mal unai Pues si quieres Ves tú y lo compruebas Vale Vale Pues No lo voy a comprobar Porque yo creo que sí Pero vale 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 Abre, Ari ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Abril? No te lo digo Abril Claro Para que guionista de videos O de cosas así Mira ¿Sabes qué? Yo me voy a tranquilizar Y me piro Porque es que Voy a pegar algo Pero chavales Pero vosotros Estáis viendo la situación De que yo intento hablar Que sí con Valeria Que sí con Ari Y las dos me dejan En el maldito mismo punto Es que no lo entiendo Tío Voy a hablar con Abril A ver qué Se supone que se ha inventado Y a ver si es verdad Porque ya sabéis Cómo son las chicas Un día están bien Otro día están mal Otro día explotan Otro día Vamos Se van de fiesta De verdad, tío A ver, Abril ¿Qué está pasando? No te voy a decir, Arta Ahora nadie me lo va a decir ¿O qué? ¿Qué es esto, tío? Pues que te lo diga Ahorita, lista que es ella Que no se entera de nada No, Abril Dímelo tú, por favor, tío Que acabo de hablar con alguien Y me ha dicho que lo digas tú Madre mía Bueno, te lo voy a decir Pero tú cállate Yo me calle Pero al cien por cien, Abril Yo no digo nada Vale, pues lo que pasa Es que una estaba hablando Con su ex Llamada Madre A ver A ver Ay, Abril ¿Qué te ríes? Pero qué ex Ni qué ex Abril, por Dios Por favor Pero que estaba en Rusia El chaval Y desde que ha llegado Pues no tenía ninguna Oya, tío Escúchame, Arta Que lo he visto yo Con mis propios ojos Que además iban a caer Para hacerse unas fotos ¿Pero qué dices De hacerse unas fotos? Venga, Abril Tío, ¿pero qué dices, tío? ¿Ahora nadie me va a creer o qué? A un Ail no le ha dado tiempo A estar con otra chica En plan rollo ¿En qué momento? Arta que sí que lo he visto Yo con mis propios ojos Por favor, créeme Por favor Pues Abril Lo siento mucho Pero que es imposible ¿Ves a hablar con una? Venga Venga A ver si es verdad Es que es verdad Nadie me cree ¿Qué hago para que me crean? Arta no me cree Y Ari tampoco ¿Qué puedo hacer? Tío, no puede ser esto De verdad O sea, estoy muy enfada Porque O sea No puede ser Que yo estoy pasando El mejor momento De mi vida con Anai Que nunca había estado Así de bien Porque no sé Ha hecho un cambio Muy bonito Y muy a bien Que ahora Está muchísimo mejor Conmigo Yo te estoy ayudando Él me está ayudando Para todo Estamos juntos Y ahora que Abril Nos quiera separar Es que No, tío No Ah, aquí estás Venga Venga Vente un segundo conmigo ¿Qué? ¿Con quién estás hablando? ¿Hablando de qué? No sé Hablando, no sé ¿Estás hablando con alguien por teléfono y tal? No ¿No estás hablando con nadie por teléfono, Anai? No Bueno ¿Y cómo? Te digo si tengo tu registro telefónico Y aquí me sale que estaba sin llamada Durante dos o tres minutos con una persona Bueno, una amiga Una amiga ¿Cómo se llama esa amiga? Lorena Lorena ¿No se llamará Mar? Oh ¿No se llama Mar, Anai? No ¿Quién es Mar? Escúchame que yo lo sé todo Mar El mar y la playa Y la piscina ¿Quién es Mar? Unai No lo entiendo ¿Quién es Mar? Que me tenga que venir a abrir ¿Qué? Que te tenga que venir ¿Quién? Eh... Abril Porque estamos en abril Bueno, estábamos en abril Y eso Que te tenga que venir ¿Quién? Eh... No A mí no me ha dicho absolutamente nada ¿Quién es Mar? O sea, te lo ha dicho Abril ¿Quién es Mar? ¿Quién es Mar? ¿Quién es Mar? Te lo he dicho ¿Qué hago la maldita de chet? Lo habéis visto igual que yo, ¿no? Que aún ahí está súper raro ocultando cosas, ¿verdad? ¿Quién es Mar? ¿Será su exnovia de verdad? Que vamos hasta el final del vídeo Que yo hoy lo voy a descubrir por vosotros ¡Qué maldita Abril! ¿Qué? ¿Cómo se entiendas? Que no entiendo Porque también dudo que se lo cuenta a Ari Porque están súper enfadadas Y eso la verdad que me gusta Porque como se entere Ari La he cagado Pero bueno, también quiero acabar bien con mis novios Y además quiero recuperar mis fotos Así que la voy a llamar Y le voy a decir que quiero quedar Espero que nadie se entere de esto A ver, yo le estoy llamando Venga A ver si lo coge, tío Ah, eh, que sí, que quiero las fotos Venga, va, rápido que tengo prisa ¿Dónde quieres quedar? ¿El parque de al lado? Pero un poco más lejos En el segundo parque En el máximo parque, ¿no? Que eso está muy cerca en el segundo Sí, vale, en ese Me vas a dar las fotos Y me voy a pirar para mi casa Que no me voy a besar contigo No me voy a hacer nada Que te quede claro, tío Sí, se ha acabado lo nuestro Sí, pues venga Hasta luego, chaval Cierto, ya Todo el rato se quiere besar conmigo Quiere volver Tío, te estoy diciendo que no Que solo estoy por Ari Y ya Venga, va, va, va Yo puedo volver Solo voy Aquí hay alcoholilla Cojo las fotos y me piro Venga, va, va, va Esto no se me va a enterar Nadie, aquí no ha pasado nada No, va, va, va Se puede, se puede No, va, va, va Vamos, vamos Creo que tendré que llamar mejor a un AI Y decirle si todo esto es verdad Porque no sé dónde está Así que bueno Voy a llamarle más fácil Y así llega ya Te la mando No me lo coge No, no puede ser A ver, espera Vamos a ver su ubicación Qué raro Encima no está en casa Me parece muy extraño esto, eh De verdad O sea O sea, es que No, no me cuadra esto ¿Por qué no está en casa Y no me ha dicho nada? En el ordenador de alta Tengo la ubicación exacta De un AI O sea, aquí me ha salido Que está fuera de casa Pero no No sé Pero bueno Voy a ver Dónde está exactamente Ya que Arta Pues siempre le tiene localizado Igual que a mí Igual que a todos Por si nos perdemos Con alguna de esas cosas tan macabras Así que bueno Voy a mirar raro Lo que está pasando Porque tiene esto más normal Vale, vale Voy que me caigo Chicos Vale, Arta tiene un programa Bueno, ya os he dicho Que es para lo que hacernos a todos Y a mí me localiza A una y también A todo el mundo Vale, ¿Cómo le quito esto? Vale, vale Vamos a quitarlo No, no, no Vamos a ponernos mejor aquí Las máximas campanadas Fuera, fuera, fuera Esto es muy importante No puede ser No, espera No, no, no Esto no puede ser Esto no puede ser No, yo es que además En 10 minutos Esos días de noche Me estoy rayando, eh Yo no me he esperado ¿Qué? ¿Estás buscando dónde está Unai, no? Sí ¿Ves? Es que te lo he dicho Es que yo ya sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues con su ex Qué pesada ¿Te puedes ir ya, por favor? Que no Que te lo digo yo Si es que te lo he dicho Más de una vez Que está con su ex Mira, mira ¿Sabes lo que está? Está en un campo de fútbol Y al lado En un bosquecito ¿Seguro? Que está en el campo de fútbol Eh, sí Seguro que está en el campo de fútbol Seguro que está En un bosque con su novia Y yo que sé Tomando algo Tú piensa con la cabeza Eh, que sí A ver Sí que vas a inventar algo Que sea creativo Porque eso no se lo Es que no ven su buen dedo, ¿sabes? O sea, no soy tonta al momento Escúchame Yo sé dónde está Unai Y punto Si tú no te quieres enterar Te acabas diciendo Eres una plasta Plasta Yo una plasta Solo quieres Ir hablando mal de los demás Y claro A mí me hablas mal de Unai Pero a unai me hablas mal de mí Y haces así Para llevarte bien con todo el mundo Y lo único que haces Es pudrir A que yo Yo Pero si yo no estoy hablando más de nadie Solo te estoy diciendo Dónde está Unai Y con quién Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como veo que no entras en razón Vamos a decirle a los chicos Que vaya y que lo comprueben A ver si está, ¿vale? Vale, ya verás A ver si está Yo me apuesto todo mi maquillaje Vale, sí me parece bien Pues si ganas Te ibas todo mi maquillaje Vale Maquillaje Sí ¿Todo? Todo ¿Segura? Sí Vale No Vamos a llamar a los chicos Venga, listo Venga, venga Chicos, chicos, venid Chicos Chicos Nosotras hemos hecho una apuesta Vale Yo digo que no Ella dice que sí Entonces, como yo no me la creo Y ella a mí me está insistiendo mucho Queremos que vayáis a espiarlos Y a ver si están haciéndose de verdad ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No tengo móvil ¿Eres consciente de que se va a hacer de anoche ya? Sí, está a punto de irse el sol Tú quieres que nosotros nos pagamos para allá y nos despidemos Nos hemos apostado todo el maquillaje, ¿verdad? El maquillaje es algo súper importante para vosotras Claro Y el tío no pagas tú ¡Qué pringao! Vale, a ver Ir para allí y activar el modo in-stream Para ya ir vigilándolo todo Y ver si están realmente haciendo cátedra Así que corred Vale, vale Con nosotros nos vamos Y vosotros mirad la pantalla Vale Corre, corre, corre Corre Corre, corre Corre Vale, chavales Tengo la ubicación de Unai Y está justamente aquí Pero es que me hemos venido a la máximo ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues no tengo ni idea Pero, oye, cuadra Porque Unai vino aquí Y a lo mejor se enrolló con alguna chavala del vecindario Fueron novios secretos Y nosotros ni nos dimos cuenta ¿Pero tú qué te crees? ¿Que Unai se liga a todas las chicas o qué? Pues sí Lo guapo que es mi hermano Bueno, da igual Vamos a centrarnos ¿Dónde está? Vale, chavales Está justamente para allá, para abajo ¿Para abajo? Sí, para abajo, tío ¿Sabes que nunca he bajado yo por aquí abajo? Yo tampoco he bajado por aquí Pero si está el chaval aquí ¿Qué hacemos? Tengo muchísimas ganas de descubrir ¿Quién es esa chica? O sea ¿Cómo nosotros jamás nos dimos cuenta De que Unai tenía una novia secreta? Bueno, y todas las que tendrá Porque es un guarro ¿Qué dices? Cállate Que está súper bien con Ari Y no va a hacer nada con ninguna otra Eso es lo que a ti te dice Ya verás cómo estará con otra Seleccionador No nos puede ver absolutamente nada Vale, vale, Gigi Creo que está justamente ahí abajo ¿Han visto el show? ¿Al qué? Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala En un hueco de taca Un marciano sentado en el ala En un vuelo de taca Que quiere entrar Un marciano que está sentado En el vuelo de taca Que quiere entrar Pero bueno que lleves No estamos para esas cosas ¡Dártelo a la pared! ¡Dártelo a la pared! ¡Que vio a alguien! ¿Qué? No, 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 no Mirad, 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 mirad ¿Qué? Está un marciano con una chica ahí ¡WTF! No, un marciano con una chica ¡Mirad, no, no, no! ¡Mirad, no, no, no! ¡Mirad, no, no, no! Estoy flipando, estoy flipando Pero estoy flipando Al cien por cien Que está intentando hacer ejercicio para ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¿Está haciendo ejercicios para impresionarla? ¡Qué fringado que es, tío! ¿Qué hace un aire noche en un bosque con una chica a solas? A ver, tranquila, tranquila ¿Qué está pasando aquí? Eh, no, no, no ¡Me estoy esperando! Tranquila, que no es nada Que un aire es una, no sé Esto me está mosqueando Voy a coger un cubo de basura Y se lo voy a tirar en la cabeza ¡Cómo no se vayan de ahí! ¡Te lo juro que cojo el coche y me piro para allí! ¿Se van a sentar? ¿Se van a sentar, en serio? No me lo puedo llegar a creer ¿Y qué hacemos? ¡Va a haber beso! ¡Olé! No hay ningún beso, tío Que solamente están sentados ahí hablando Sí, eso es lo que tú te crees Es muy mayor ya, eh ¡Vente, vente, anda! Aquí, vente, 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 tío Pues por aquí, tenemos que bajar Para que ellos no se den cuenta y escucharlos ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Está bajando la colina para descarse más! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo te voy a ver! Como pase algo, te lo prometo Que cuando llegue a casa no llega vivo, eh Que duerme con los cerros, eh Que duerme con los cerros, abrigo ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Está Unai con la chavala! ¿Qué haces? ¡Que me... para de... para, para, para! ¡Tío, tío, 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 lo siento, lo siento Soy así, soy así, punto De momento no he hecho nada Pero como veas que se acerca mucho Se lo mando a Ari Vente, vamos a irnos justamente por detrás Porque hay un camino por detrás Y lo único que quiero saber es Si se va a besar con su exnovia Aunque yo creo que no ¿Tú qué crees? Pues claro que sí ¿No ves que Unai no puede aguantar sin besarse con una chica? Pues por eso está con Ari He estado también con Ari ¡Shh! Miradlos, está justamente ahí Vale, está justamente ahí Pero simplemente están hablando O sea, no están haciendo absolutamente nada malo Yo tengo curiosidad de quién es esa chica No lo entiendo No lo sé ¿Quién es? ¿Quién es? No nos podemos acercar más Cállate, que lleve, cállate Se está poniendo la capucha Pero se ha puesto la capucha ¿Qué jugo de leche? ¿Quién es, tío? Vale, tenemos dos opciones Nos acercamos ¿Y lo descubrimos o qué hacemos? A ver Yo es que me esperaría A ver si pasa algo Vale, antes de hacer cualquier cosa Ari, nos estás recibiendo Ari, nos estás recibiendo Cállate, tío ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, con estas dos piedras Las voy a tirar Y a ver si se asustan Ari, nos recibes Ari, Ari Vale, le voy a tirar una piedra Para ver cómo reaccionará Ahora es tinda Venga, venga Vosotros, pues No sé si nos recibe Pero voy a tirar la piedra ¡No, no, no! ¡Le está abrazando! ¡Le está abrazando! ¡Le está abrazando! ¡Le está abrazando! ¡Le ha visto! ¡Le ha visto! ¡Le ha visto como he lealtado! ¡No! ¡No la has visto! No lo he visto ¡No! ¡No lo he visto! ¡Baby 2! ¡Hala! ¡Hala! ¡La acaba de meter plantón! ¡Si, si! ¡La acaba de meter el plantón! poco 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 vamos a ir a lo que no no por qué al máximo suscríbete al canal